Bien, hola a todos, Junjo Arlington Comparto esta imagen Esta es la estructura del estado puro y claro de tu conciencia Este estado en nuestra práctica Evoluciona E incluye todos estos aspectos El primer nivel Y Yuen Ti El ser verdadero Es el estado o nivel de Minyue Este nivel De práctica Va directamente a observarse En la conciencia pura a sí misma En el nivel de Minyue No necesitas usar el pensamiento lógico Solo necesitas observar la conciencia pura Cuando la conciencia se observa a sí misma Otras cosas Por ejemplo, observa el cuerpo Pero a la vez solo se observa a sí misma Y ese es el nivel de práctica Minyue Todos pueden comenzar a practicar desde este nivel El segundo nivel de práctica Es en el nivel del marco de referencia En este nivel En este nivel Necesitamos usar información Por ejemplo Pienso en el amor universal Pienso en la felicidad Pienso en toda la información positiva Directamente A través de pensar Usamos esa información positiva Información positiva Y poco a poco Nuestro marco de referencia Crea un programa muy positivo Y entonces En la vida cotidiana Nosotros tenemos pensamientos Y emociones Y todo se transforma En positivo Por supuesto Este nivel de práctica Tú puedes tener juicios Pero puedes practicar Sin juicios Cuando estamos en el nivel De la conciencia pura La información prácticamente Crea un nuevo marco de referencia Que no tiene juicios Por ejemplo Pensamos en amor universal En ese estado Y en el estado Nosotros solo experimentamos Nosotros solo experimentamos Esa información Y salimos Del juicio Y el marco de referencia Se vuelve Se vuelve Los pensamientos positivos Los pensamientos positivos Y las emociones También positivas Todo el mundo puede practicar Directamente en este nivel Hay muchas prácticas Hay muchas prácticas antiguas Que contribuyen a este nivel De práctica Son pensamientos de amor universal Son buenos pensamientos El tercer nivel El tercer nivel Por ejemplo La práctica budista Está en este nivel Y usa el segundo nivel De práctica Del marco de referencia Por ejemplo La práctica confucionista También Trabaja Con el marco de referencia Haciéndolo positivo Son diferentes caminos De practicar Los diferentes niveles Son formas de referencia De practicar Todos estos niveles En diferentes estados En el nivel del chi De la energía Todo el mundo Puede comenzar a practicar Desde ese nivel Observando el chi Experimentando el chi Movilizando el chi Diferentes maneras Por ejemplo El taoísmo Tiene muchas prácticas En este nivel Los budistas También practican En el nivel del chi La energía La conciencia se enfoca En el chi Y se funde Con el chi Para conseguir un buen estado De vacío Y así se crea Una energía muy potente Y armoniosa En el cuerpo Puedes practicar Desde Minjue Pero necesitas Comprender Que además De practicar Esos niveles Necesitas practicar Minjue Para transformarlos El marco de referencia Aunque estés Muy fuerte De energía Y aunque tengas El sistema inmune Potente Pero te vas a enfrentar A desafíos O desencadenantes En la familia En la sociedad Que te van a poner A prueba Porque Las fijaciones Aún están En el marco De referencia Por eso Necesitamos Saber Que no solo Nos queremos En practicar En el nivel De chi La energía La conciencia Se apura Necesita Dar Buena Información Para crear Nuevos programas La práctica De la energía Es el fundamento Para llegar Para llegar A una vida Sabia La vida La vida Es una completud Donde Todos nos interrelacionamos También podemos También podemos Comenzar A practicar En el nivel Del cuerpo Estructura Del cuerpo Y movimientos Y vas Cambiando Las estructuras Del cuerpo Y los movimientos Del cuerpo También cambian El chi También cambia El marco El marco De referencia Porque lo Lo experimenta Sucede Pero si solo Te quedas En el nivel Del movimiento Y la estructura Del cuerpo Y no tienes Intención De ir al nivel De la energía Emociones De pensamientos Marco De referencia Solo te quedas En que el cuerpo Se hace fuerte Pero quizás La energía No fluya bien La energía Para hacer crecer Crecer tu cuerpo No es suficiente Entonces tu salud Igual No es muy buena Cuando practicamos Los otros niveles Necesitamos saber En nuestro Ser Más profundo Que para practicar A un nivel Muy alto A nivel De Min Yue Necesitamos Practicar Desde la conciencia Y a ser consciente Al cuerpo Desde Min Yue Practicamos De tal manera Que llevamos Al cuerpo A un estado De Chi A un estado De Chi Cuando cambia Ese estado De Chi Cambia El marco De referencia Cuando trabajas De Min Yue Entonces Todos los otros niveles Cambian Cuando nos enfocamos En el interior Del cuerpo Todos los niveles Cambian Al mismo tiempo Y tus relaciones También cambian Cuando tú Cuando las relaciones Con tu familia Y con los otros Van cambiando Como el Chi Interno Es abundante En buen estado Y armonioso Podrás comunicarte Con los otros Desde un nivel Más sabio Más estable No estarás nervioso Si el Chi No es suficiente Y tu ego Es muy potente Te pondrás nervioso Necesitamos ir Más Ir más allá Del marco De referencia Para que el marco De referencia Entre en un estado Más libre Hacia un estado Más natural Cuando esto Sucede La comunicación Fluye mejor Y la información También Y llegas A un estado Muy bueno Cuando Nuestra vida Cambia En nuestro interior También El entorno Cambia Y así Aparece Un nuevo mundo Desde nuestras Desde estas palabras Podemos comprender Mejor Nuestra práctica Y podemos Transformar Todos estos niveles Hacia la belleza Y así Este virus Influye En menos Personas En todo el mundo Por ejemplo Actualmente Influye Sobre las emociones De las personas La energía En esta situación Los practicantes Pueden mantenerse Estables Necesitamos Necesitamos Mantener la conciencia Muy estable Y clara No seguir A la Sociedad Porque Empieza La confusión Cuando Entramos En la confusión Y nos liamos Pues todo el cuerpo Y todo el campo Se lía Se hace confuso Mantener la mente Estable Genera Un campo De chi Estable Y crea Un fuerte Campo de chi Y de conciencia Para dar lo mejor A los otros Brindándoles Buena información Creer En nuestro interior Genera Un mejor sistema Inmune Ese es el poder De nuestra Conciencia El virus Es chi El virus Es chi Y todo es chi Si nos mantenemos Estables Usamos nuestro chi El chi universal En un nivel De min yue De conciencia Y de información Para transformar El virus en chi Esto es muy importante Principalmente Cuando los científicos Dan información A la sociedad Las otras personas Entran en un nivel Emocional Y puede ser Influido Incluso cuando las emociones Aparecen De sufrimiento De miedo Necesitas rápidamente Cerrar los ojos Y entrar en min yue Entrar al interior Mantenerte un tiempo Hasta que entres En un estado Armonioso Y equilibrado La información Negativa El estado De información Negativa Crea debilidad Cuando estamos En un estado De Min yue Despierto El estado Interno Se hace bello Y ahí Puedes Sostener A otros En la vida Cotidiana Cuando practicamos Siempre Nos mantenemos En este estado Cuando practicamos Nivel 1 O nivel 2 Estar en ese estado De min yue Despierto Universal Para practicar Y así Y así creamos Un campo De conciencia Y de información Y enviamos Esa información A la sociedad Y a todo el mundo Si todos Mejoramos Mejoramos O hacemos crecer Ese campo Positivo Ese campo De información Positiva Podemos sostener A muchas personas Ese es Un alto nivel Un alto nivel Y principio De vida Ahora Todos Mantengan Su buen estado Cerramos Los ojos Experimentamos El momento presente De la conciencia Pura En estado Min yue Despertando Es muy gentil Con una sonrisa Interior Relaja Relaja Totalmente Min yue Siente la gran pureza Y la gran paz Silenciosamente Para intensificar El estado Min yue En el momento presente En el momento presente Sentimos que Nuestras conciencias Van más allá De todo Se vuelven a un estado Independiente Y puro Realmente puede decir Más allá De todo Si es así En el interior No hay preocupación No hay miedo Solo Solo hay paz Solo hay paz Solo hay paz Min yue Puro Dice repetidamente Quiere decir Vacío Pero no vacío El espacio De la cabeza Es un espacio Puro Infinito De chi Min yue Despertando Va Y se funde Con todo El chi Del universo Del universo En todo El espacio Universal Nuestros Min yue Puro Se funden Juntos Unos En los otros Sostienen A todos Aman Unos A otros Se aman Esta es Nuestra Comunidad De conciencia Pura Sentimos que Este campo De conciencia Es muy Estable Muy 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 Pacífico El amor Universal Está en todo El campo De conciencia Sentimos Ese amor Universal Puro Despertando Observamos El espacio Del tan Tien Superior El espacio Del tan Tien Superior Vacío Siente Es armonioso Espacio El amor Universal Es en el Espacio Está en el Espacio Del tan Tien Superior Y todo Se vuelve Bello La conciencia Pura Y el amor Universal Van al interior Del espacio Del cuello El espacio Del cuello Se vuelve Muy puro Se funde Con todo El universo Se funde Con el Campo De conciencia Pura Poderosa Y despierta Ni llueva A través De los hombros Y brazos Va A través De forma De forma Muy profunda Se funden Con el Universo El amor De min Yo Despertando Va A alta Antien Medio Observa El interior A un nivel Profundo Se funde En nuestro Campo De conciencia Despierta Y en el Universo El amor Universal De min Yo Va Al espacio Del tantien Inferior Observa El interior Cada vez Más Profundamente El espacio Del tantien Inferior Abriéndose Se funde Con El infinito Universo Consciente Y despierto Min Min Yue Y el amor Universal Van a la Columna Vertebral Y al Espacio Del sistema Nervioso Central Vertebral Vertebral ese espacio es muy puro se funde con el universo el amor universal en Mingyue va a través de los glúteos articulaciones de las caderas y todo el espacio de las piernas y vacío se funde con el universo consciente experimenta el estado despierto de Mingyue en el momento presente muy, muy estable muy, muy puro Mingyue va a través del espacio de todo el cuerpo vacío todo el cuerpo de Chi se funde con el universo consciente infinito y despierto siente que ese universo consciente es muy armonioso muy estable lleno de amor universal ese estado consciente del universo naturalmente se funde con la sociedad humana con la sociedad humana sentimos que la sociedad humana el campo de conciencia el campo de conciencia de la sociedad humana se vuelve muy estable muy pacífico siente el campo de información de amor universal está en toda la sociedad humana el amor universal está en todo el mundo y todas las personas abren su corazón todos abrimos el corazón y todos profundamente en su interior están en la conciencia pura y en el amor universal lo siente lo siente ese amor universal y la conciencia pura es activado es activado abriéndose siente que nuestro campo universal de conciencia pura está muy estable en toda la sociedad el sistema inmune humano se vuelve muy fuerte y estable suficientemente fuerte para transformar todo tipo de problemas para transformar la información de nuestro campo de conciencia se funde con toda la naturaleza a todas partes con el mundo animal con todas las plantas con todas las plantas muy armonioso muy armonioso sentimos sentimos la gratitud y el campo de información de conciencia y de chía armonioso y agradecido con todo el mundo y en el universo en ese estado de completud ahora venimos otra vez al espacio interior el universo despierto y la conciencia viene a través de todo el cuerpo profundamente todo el chi del cuerpo se expande se vuelve grande todo el espacio se abre se abre y se funde con todo el universo en un estado de consciente y despierto en un estado de amor universal en un estado de amor universal un vacío la información de nuestro ADN la información de nuestro ADN y la información de amor universal se funden juntas y la información del ADN despierta despierta se vuelve muy bello muy armonioso el ADN se vuelve muy sabio la información del ADN evoluciona a un alto nivel del ADN del ADN siente como Minjue despierto va ah profundamente y se funde con el palacio interior de Mingmen es la parte posterior del dan tiene inferior incluyendo riñones en un estado de chi Mingyue va a ese espacio en ese espacio en ese espacio la información de amor universal de Mingyue se funde con la información interna la información del ADN la información de nuestra vida la información inicial de nuestra vida se concentra en ese espacio ese espacio contiene una información que ha evolucionado desde hace mucho tiempo incluso también lo positivo de esa información que nos ha permitido evolucionar ese campo de información esa información esa información esa herencia desaparece y la vida se ilumina y nos fundimos con ese campo de información natural ese campo de información se vuelve despierto solo mantente en ese campo no hagas nada no pienses en nada esa información esa información interna en ese campo de información se vuelve ahora un campo natural y despierto es esa información es esa información natural se vuelve un campo natural información solo te mantienes en ese estado en ese espacio ese es el centro es el centro fundamental es el centro que permitirá una evolución a un alto nivel de la humanidad todo el cuerpo en su interior todas las células la información del ADN todo surge de ese campo de información inicial es el chip prenatal de lo que está hablando nuestra conciencia de alto nivel despierta se funde con ese campo siguiendo la ruta de la vida natural la información natural todo el cuerpo de chi se hace consciente no pienses solo mantente ahí en el centro de ese espacio no tiene límites no hay limitaciones ese estado ese espacio conecta con todo el cuerpo de chi conecta con todo el universo la conciencia la conciencia despierta está en el centro de ese espacio y además conecta con el campo de conciencia y con todo el universo no hay interior no hay exterior relaja 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 y conciencia y durmiendo despierto No hay intenciones No hay ningún propósito No hay ni un esfuerzo Vacío Relaja No hay ni un esfuerzo 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 Es uno No hay ni un esfuerzo No hay ni un esfuerzo Naturalmente Puedes sentir Que el espacio De MIG MEN Respira Respira Y el chi puro conecta con el espacio infinito Es la respiración del universo El centro de la respiración Es infinitamente profundo Profundo Infinitamente profundo En el espacio interior de MIG MEN En el campo de chi interno Inicial Relaja Desde lo profundo del espacio de MIG MEN Experimentamos la respiración de MIG MEN Experimentamos el chi armonioso Se mueve En todo el gran espacio de chi del cuerpo El espacio de chi corporal se hace muy armónico Y se transforma Y se transforma La información Y el amor universal se funde Y va a través De todo el cuerpo de chi Todo el espacio El espacio de chi del cuerpo Se vuelve muy armonioso Sentimos la respiración Y sentimos el chi del cuerpo Muy armonioso Muy ligero Muy alegre Se funde con el chi universal Se funde con el chi universal Profundamente Y el chi universal Nutre profundamente El interior Todo el cuerpo del chi A un nivel muy muy sutil A través de la respiración A través de la respiración gentil de MIG MEN Siente la naturaleza feliz De MIG MEN De la respiración De la respiración De la respiración Puedes Amablemente Finalmente Y con ligereza Y con ligereza Tomar una bola de chi Siente el chi Siente la bola de chi Siente la bola de chi Siente ha sido la bola de chi Siente la bola de chi También es respiración frente al nivel de mig men es la completud el ming yu es muy relajada muy muy pacífica y alegre todo el universo armonioso está respirando el mig men la respiración el mig men llega a todo el cuerpo de chi a todas las células todas las células respiran al mismo tiempo estamos en el centro de mig men sin hacer nada sin hacer nada todo sucede bien 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 Gracias. 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 Cerrar. El interior de MIGMAN es puro universo. Abre. Cerrar. Seμε zato. Cerrar. Rosita. Vaso. De cos. Split. Da. Elevamos, elevamos el chi despacio, gentilmente. Siente la completud despierta y pura. Por encima de la cabeza. Vertemos el chi. A través del tantien superior. Cuello. Tanti en medio. Tanti en inferior. Tanti en inferior. Corazón a corazón. Las conciencias puras se funden juntas en nuestro campo de chi consciente alrededor de la tierra. En todos los países, en todas partes. Todo está en nuestra conciencia pura. Desde la conciencia pura, profundamente en el interior. Enviamos buena información. Esa información transforma todo. Toda la humanidad se vuelve muy armoniosa, muy estable. Se vuelve despierta. Se vuelve despierta. La conciencia, la conciencia, la conciencia despierta observa el cuerpo en el interior, todas las células. Todas las células son bellas, fuertes. Todas las células son bellas, fuertes. Suce salud. Y la conciencia, la conciencia. En la conciencia, la conciencia. Suhidare puro y despierto. Se funde con nuestra familia, con todos. Crea un buen campo de buena información. Un poderoso campo de chi. Dentro del cuerpo de nuestras familias Y alrededor de sus cuerpos Todo es estable Muy armonioso El sistema inmune se vuelve sabio Enviamos buena información A nuestros amigos Y todo alrededor del mundo, a todos Todo el mundo y todas las cosas están en nuestra conciencia pura Y nuestra conciencia es amor universal en el momento presente Ese amor ama a todos, todas las cosas, todas las personas, todos los seres Mantenemos este estado Abrimos los ojos despacio Hemos creado un campo de chi, un campo de conciencia muy muy potente Muchas gracias por vuestro apoyo Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!